¿Qué es el teatro foro? ¿Qué es el teatro foro? ¿Qué es el teatro foro? A hablar, intercambiar, problematizar en torno a este tema y poder también sacar esas emociones que nos quedan siempre después de este tipo de actividades. Luciana, nos preguntábamos recién con los colegas si alguna de las que participó de la obra ha sido víctima o en realidad son todas actrices. Y bueno, son actrices. No tenemos conocimiento de si alguna de ellas ha vivido alguna situación. Sabemos que son situaciones que lamentablemente las mujeres estamos muy expuestas. Puede suceder, pero bueno, no en este caso no es algo necesario o algo que nosotros sepamos de antemano. ¿Qué conceptos nos puede brindar en el marco de lo que es esta intancia y por supuesto del 25 de noviembre? Bueno, como lo han representado en la obra, de lo que se trata es de transmitir que son situaciones cotidianas que ocurren mayoritariamente en las familias, que son situaciones que se tapan por vergüenza. Al final hacían una representación de cómo lo habían vivido y la mayoría de ellas se tapa la cara expresando lo que sienten las mujeres en esas situaciones que es vergüenza y culpa, que es parte del proceso que la sociedad les hace sentir. Y romper con esa situación es un proceso muy difícil para las mujeres y justamente los servicios de atención lo que hacen es apoyar a las mujeres desde el punto de vista psicosocial y jurídico para que puedan tomar contacto con esa situación y tomar una medida que sea de cuidado, tanto para ellas como para sus hijas e hijos. ¿Hay crecimiento de la violencia o se ha sostenido o en realidad ha bajado? Bueno, en realidad esa es una discusión que no es central para nuestra tarea. Sí sabemos que las denuncias han aumentado. Sí sabemos que las denuncias han aumentado desde el tiempo en que empezamos a contabilizar las denuncias. Durante mucho tiempo la violencia basada en género era una situación que pasaba nuestra sociedad por el costado y no había ni servicios de atención ni estadísticas desde el Ministerio del Interior que pudiéramos contabilizar como para comparar. Lo que sí sabemos que hoy las denuncias que llegan a la policía han aumentado y que las consultas a los servicios de mujeres han aumentado notoriamente y que los servicios se encuentran desbordados en ese sentido por la gran demanda. Y además, esto es una reflexión que hacemos desde los servicios de atención por los números que tenemos, se necesita más presupuesto para poder ampliar los servicios que hoy por hoy hay en todo el país. Y como decía Luciana, tenemos una red de servicios que de norte a sur, este a oeste, hoy en el Uruguay estamos cubiertos, pero la demanda es mayor a las posibilidades que hoy estamos brindando. En el marco de los servicios que realizan, ¿cuál por ahí necesita más presupuesto? ¿Cuál se debe mejorar? Bueno, en realidad es una situación, eso corresponde a cómo se diagrama la política pública a nivel nacional. Digo, eso no nos compete a nosotras. Pero en la práctica, de lo que ustedes ven para ayudar a esa persona que es víctima de violencia, ¿qué es lo que se precisa mejorar o ampliar? Me estás haciendo la pregunta del millón. Como te decía, hay una política pública que responde a las necesidades en todo el Uruguay. Lo que sí podemos decir desde los servicios de atención, que se necesitan más horas para dar respuestas. Y se necesitan otras políticas públicas que se diagramen desde el Estado para apoyar a las mujeres a salir de esa situación.